Estamos aquí en la fábrica de vida. No habéis dicho en comentarios que separe a los hermanos de la destrucción dentro del juego para que salga Taker solo, pero como vamos a ver aquí, en el general, Taker sale solo en el puesto número 19, así que no sé, dejadme en comentarios qué podemos hacer para que nos salgan juntos en SmackDown. Recibíamos el primer mensaje del episodio, el cual era cortesía de Shane McMahon, en el que nos informaba de que íbamos a estar compitiendo en un combate por parejas en el próximo episodio de SmackDown. Recibíamos posteriormente un nuevo mensaje, esta vez de Teddy Long, en el que nos revelaba a los competidores de dicho encuentro por parejas, íbamos a estar haciendo equipo junto al Rey Booker, enfrentándonos ante Rey Misterio y Batista, dos viejos conocidos de esta serie. El encuentro que comenzaba rápidamente con este intento de ataque de Taker sobre Rey Misterio nos lo revertía en enmascarado el Rey Booker, que interfería a Taker, que le castigaba como diciendo, estoy yo luchando, vete al esquinero, no nos molestes. Y ahora sí atacábamos por fin a Rey Misterio con este movimiento. Taker que se centraba ahora en castigar las piernas del enmascarado mientras el Rey Booker y Batista continuaban con las hostilidades dentro del cuadrilátero. Ahí vemos que Taker estaba lanzando su ofensiva sobre las extremidades de Misterio y aplicaba este clásico machetazo. Finalmente con este nuevo machetazo conseguíamos cargar el remate, el primer movimiento final del encuentro, la cabeza de Misterio ya veis que estaba en naranja y con este Tomston Pildriver que íbamos a ejecutar sobre nuestro oponente iba a quedarse en roja, así que dependíamos de lo que hiciera Booker con Batista para llevarnos ya la primera victoria del encuentro en un combate bastante rápido, pero Batista impedía la cuenta. El Rey Booker que se subía a la tercera cuerda iba a lanzarse sobre Rey Misterio pero iba a fallar el movimiento, ahí veis como la barra le baja por completo. Taker que aprovechaba para ejecutar este Running Didity, hacer sangrar a Misterio e iba a continuar castigando las extremidades. Ya veis que el cuerpo de Misterio estaba completamente en naranja a excepción de los brazos y la cabeza que estaba en rojo ya. Ahora íbamos a aplicar el segundo remate del encuentro, este Choxlam devastador que iba a dejar totalmente destrozado a Rey Misterio. Buscábamos la cuenta en una zona bastante cercana, 1, 2 y 3, para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que ya hemos visto en varias ocasiones, es repetida como la gran mayoría realmente. En esta ocasión Taker que celebraba su victoria en el cuadrilátero mientras Batista y Rey Misterio se marchaban a los vestuarios. Recibíamos un nuevo mensaje de Shane McMahon en el que nos felicitaba por el trabajo bien hecho en el combate por parejas. Recibíamos posteriormente dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Stephanie McMahon en el que nos pedía que hiciéramos acto de presencia en Raw, por lo que íbamos a tener una lucha en la marca roja. Y un posterior mensaje de Jonathan Coachman en el que nos daba la bienvenida entre comillas a su programa y nos revelaba que nuestro compañero de equipo iba a ser nada más y nada menos que Triple H. La lucha que llegaba en el programa rojo y se revelaba que nuestros oponentes iban a ser Rated RKO, Randy Orton y Edge, los cuales nos lo iban a poner bastante complicado. Pese a que Taker comenzaba dominando al asesino de leyendas, le subía al esquinero e iba a aplicar esta variante de Chokeslam que es uno de mis movimientos favoritos de Taker en el juego. Triple H que ingresaba al encuentro para continuar castigando a la víbora y el fenómeno que aprovechaba para ejecutar esta nueva variante de Chokeslam dejaba el cuerpo de Randy Orton ya en amarillo e iba a aplicar el primer Tombstone Piledriver del encuentro sobre el villano. Ahí lo ejecutaba a la perfección, la cabeza de Orton estaba ya en naranja, buscábamos la cuenta, uno, dos y la cuenta que no llegaba a tres porque lo impedía Edge. Taker que con ese Clothesline fallido conseguía cargar el remate por completo, un intercambio de inversiones junto a Randy Orton con unos puñetazos y finalmente el hombre muerto que iba a aplicar el segundo Tombstone del encuentro sobre Randy Orton. No iba a haber Road Break ya que se encontraba bastante alejado, la cabeza de Orton que estaba en rojo y la cuenta que iba a llegar a tres para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión del encuentro teníamos esto que parecía una cinemática nueva pero finalmente no lo era, era una que ya hemos visto en algún episodio anterior, Taker y Triple H celebrando la victoria y llamando llorona al canadiense a la superestrella calificación R que se encontraba bastante frustrada en el cuadrilátero y que estuvo a punto de romper esa cuenta de tres pero finalmente no lo logró gracias a la ayuda del Rey de Reyes. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos revelaba que esperaba grandes cosas de colaborar con nosotros. Llegábamos al episodio de SmackDown de la semana posterior, bueno de esa misma semana de nuestro encuentro con Triple H y como vemos no nos encontrábamos en la cartelera debido a eso, a que habíamos estado en la marca roja. Teníamos una actualización en la portada de revista en la que los grandes protagonistas eran Shane y Stephanie McMahon y recibíamos un nuevo mensaje de Teddy Long en el que nos llamaba un poco tontos y en el que nos regañaba por habernos puesto en contra de Mr. McMahon. Un Vince McMahon que también nos mandaba un mensaje un poco amenazante de camino a Royal Rumble ya que nos revelaba que en el siguiente episodio de SmackDown Taker se enfrentaría a una superestrella top de Raw la cual estaría acompañada de un manager. Llegábamos a nuestra siguiente lucha la cual comenzaba bastante mal para Taker con esa zancadilla del Rey Booker y se nos revelaba que Triple H iba a ser el acompañante en aquella época Rey del Ring, un Booker que como veis comenzaba dominando la lucha. Sin embargo, al ser una lucha sin descalificación, Taker que iba a agarrar esa silla, ya sabéis que castiga mucho la cabeza de nuestros oponentes, lanzaba ese primer sillazo, ese segundo que lo fallaba, ese tercero que Booker iba a invertir a punto de cargar el remate, el Rey Booker, pero de ahí que respondía con otro sillazo, ese que de nuevo lo fallaba una vez más, Booker que nos la arrebataba y finalmente aplicábamos este Running DDT. Taker que finalmente con otro sillazo conseguía cargar el remate y dejar la cabeza del Rey Booker en amarillo, iba a lanzar este último e inmediatamente, y pese a que el Rey Booker tenía también cargado el remate, íbamos a aplicar directamente el Tombstone Paldriver sobre nuestro oponente, la cinemática clásica, la cabeza de Booker que estaba en rojo, buscábamos la cuenta e iba a ser una victoria bastante fácil con esta cuenta de tres. Tras la conclusión teníamos esta cinemática típica, en la que en esta ocasión Undertaker expulsaba al Rey Booker del cuadrilátero. Teníamos una actualización en la portada de revista con Triple H como protagonista y con un titular que leía que el Rey de Rau adoraba mancharse las manos. Recibíamos un nuevo mensaje de Teddy Long en el que nos revelaba que Mr. McMahon quería enviar una superestrella de Rau a SmackDown para darnos una lección, pero la verdad es que la semana pasada no le había salido del todo bien. Recibíamos un nuevo mensaje en esta ocasión de Triple H en el que nos revelaba que íbamos a tener una lucha sin descalificación en SmackDown y que probablemente vendría acompañado de alguien más. La lucha sin descalificación que comenzaba de inmediato con este intento fallido de Tiger de aplicar ese Running D-D-Tip, sin embargo iba a sorprender al Rey de Reyes con este movimiento e iba a comenzar a castigar también sus piernas. Por supuesto íbamos a aprovechar una vez más el hecho de que la lucha fuera sin descalificación, sacábamos nuestra silla favorita, aplicábamos ese primer sillazo sobre Triple H, ese segundo que llegaba a su cuerpo, en esta ocasión el tercero que nos lo iba a invertir, pero nuevamente conseguíamos ejecutar uno más, Triple H que se levantaba de nuevo y ahora Tiger aplicaba este Running D-D-T para posteriormente buscar el primer finisher del encuentro. Ya teníamos la barra de impulso cargada y en esta ocasión íbamos a decantarnos por el ChocSlam para continuar maltratando el cuerpo del Rey de Reyes. Taker que lanzaba a Triple H contra el esquinero le iba a castigar en el abdomen con estos poderosos rodillazos y ahora iba a lanzar esta serie de puñetazos sobre su cabeza para continuar castigando esa zona del cuerpo del Rey de Reyes. El fenómeno que iba a castigar al asesino cerebral con ese último sillazo a la cabeza de Triple H que estaba ya en naranja y nosotros a punto de cargar un nuevo remate, el cual iba a llegar tras este derechazo, conseguíamos cargar por completo esa barra de impulso y ahora el hombre muerto que iba a ejecutar su clásico Tombstone Piledriver, ahora sí el finisher más devastador de todos los tiempos probablemente, Triple H que se quedaba muy cerca de las cuerdas ya con la cabeza en rojo, no había rope break y la cuenta que iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha llegaba ahora sí una nueva cinemática Triple H que se encaraba de nuevo con el hombre muerto, Booker T que sabía que subía también al cuadrilátero, bueno no Booker T sino el Rey Booker en este videojuego, ambos que se encaraban con el hombre muerto, una superestrella de Raw y una de SmackDown contra nosotros y efectivamente iban a darnos una tremenda paliza que iba a concluir con este precioso doble suplex sobre el hombre muerto. Teníamos un nuevo mensaje del médico en el que nos informaba de que estábamos lesionados por 4 semanas debido a una lesión en la rodilla, ahí la podemos ver, y teníamos también un nuevo mensaje de Mr. McMahon en el que nos aseguraba que teníamos mucho más castigo por lo que le habíamos hecho a él y a su familia. Teníamos también una nueva actualización en la portada de revista con Teddy Long en portada en la que se revelaba que probablemente habría una triple amenaza en Royal Rumble. Antes del último episodio de SmackDown, antes del evento de enero, aparecía esta cinemática en la que María estaba entrevistando a Vince McMahon y junto a él se encontraban Triple H y Booker T que también dedicarían unas palabras a los fanáticos de la WWE. Comenzaban un poco las tensiones entre los dos miembros de esta extraña alianza, los dos querían ganar el campeonato mundial de los pesos pesados, Triple H llevárselo a Raw, Booker que continuase en SmackDown y finalmente era Vince McMahon el gran perjudicado ya que era empujado, no sé exactamente por quién, pero salía volando por encima de esa mesa. Tras esto teníamos una nueva actualización en la portada de revista con Vince McMahon el protagonista del segmento anterior como portada en el que se aseguraba que la lista del propio Mr. McMahon continuaba creciendo. De este modo llegábamos al SmackDown previo a Royal Rumble donde nos enfrentaríamos al Rey Booker y a Triple H en un combate handicap de dos contra uno afortunadamente con relevos, porque cuando no hay relevos es bastante complicado el competir ante dos luchadores en modo leyenda. Al menos con relevos estamos todo el rato en uno contra uno, aunque Booker, como veis, comenzó dominando el encuentro Triple H que ya estaba haciendo por ahí de las suyas y Taker que finalmente conseguía revertir ese suplex del Rey Booker y sorprenderle con este clásico machetazo de pierna. Afortunadamente y siguiendo con las normas que hemos tenido durante esta rivalidad de, no sé si catalogarla de dos contra uno o a tres bandas, era una lucha sin descalificación y por lo tanto nuevamente iba a aparecer esta silla que la verdad es que maltrata muchísimo el cuerpo de los oponentes. Ya veis que ahí rápidamente nos habíamos hecho con el movimiento final. Booker, que muy inteligentemente trataba de oír de nosotros, pero finalmente conseguíamos alcanzarle. Lanzábamos ese puñetazo y íbamos a tratar de aplicar el Tombstone, pero Triple H que nos iba a castigar también Booker y finalmente no íbamos a poder aplicar la tumba rompecuellos ya que Booker T iba a lanzar esta serie de puñetazos y de machetazos al pecho del hombre muerto hasta que finalmente cayese a la lona. Taker que iba a lanzar un nuevo sillazo sobre la cabeza de Booker la dejábamos ya en naranja y uno más que continuaba castigando la cabeza del Rey Booker y con este derechazo íbamos a cargar el remate e íbamos a conseguir que la cabeza de nuestro oponente se quedase ya en rojo y íbamos a buscar el Choxlam para continuar castigando al Rey Booker el primer remate del encuentro y íbamos a buscar rápidamente la cuenta para ver si Triple H no llegaba pero la cuenta únicamente iba a llegar a dos ya que el Rey de Reyes lo iba a evitar. Sorprendíamos al Rey Booker con esta variante de Choxlam ya veis como carga de rápido el remate castigábamos las piernas del Rey Booker nuevamente teníamos ya de nuevo un nuevo movimiento final íbamos a buscar un nuevo Choxlam el segundo prácticamente consecutivo y finalmente tras varios intentos Taker que conseguía deshacerse de Triple H en las afueras del ring para que no interviniera y la cuenta que iba a llegar a tres. Tras la conclusión del choque teníamos una nueva cinemática repetida Triple H y el Rey Booker que abandonaban el cuadrilátero mientras Taker celebraba triunfante su victoria. Por último, antes de llegar a Royal Rumble teníamos tres nuevos mensajes dos de ellos que serían de los médicos que como siempre nos pedía que nos calmásemos y el realmente importante que era de Vince McMahon en el que nos aseguraba que nuestros días como campeón estaban contados ya que según sus propias palabras era lo que él quería y lo que él quería lo conseguía tarde o temprano. Por último, el mismo día de Royal Rumble teníamos un último mensaje de Teddy Long en el que se le veía bastante en nuestra contra ya que aseguraba que teniéndonos como campeón de SmackDown las cosas habían sido muy difíciles para él como manager general. De este modo llegábamos a uno de mis eventos favoritos uno de los cuatro grandes sin duda ahí vemos a Taker como campeón fragmentos de nuestros encuentros ante Booker T y ante Triple H en el que como es habitual se muestran cosas que no han pasado como por ejemplo este pedigree de Triple H sobre el hombre muerto y a continuación se mostrará efectivamente algo que se ha sucedido en bastantes ocasiones el tombstone sobre el Rey Booker y la mirada desafiante de Taker para cerrar la promo. La lucha que comenzaba con Triple H expulsando del cuadrilátero al Rey Booker y Taker sorprendiéndole con esta variante de Chokeslam la verdad es que es un movimiento que me encanta castiga mucho el cuerpo del oponente y hace que la barra del remate se cargue bastante rápido ahora los dos se aliaban un poco en nuestra contra aún así Taker conseguía revertir ese ataque iba a salirse del cuadrilátero para buscar la primera arma pero Triple H lo impedía mientras tanto Booker que si conseguía castigar al Rey de Reyes ahora nuevamente se venía a por nosotros lo íbamos a revertir nos lanzaba contra las cuerdas y finalmente la guerra entre Triple H y el Rey Booker que continuaba hasta que Taker se mete por medio con este Running Dirty y con este clásico machetazo de piernas sobre el Rey Booker aprovechando que nuevamente no haya descalificación el hombre muerto que traía la primera silla del encuentro al cuadrilátero mientras Booker y Triple H continuaban con las hostilidades ahí castigábamos al Rey Booker con ese primer sillazo y con este segundo conseguíamos cargar definitivamente el remate e íbamos a buscar el primer chocslam pero el Rey Booker nos lo iba a revertir aunque nosotros le revertíamos también ese movimiento y finalmente al que castigábamos era al asesino cerebral Booker que se hacía con la silla, Triple H que se la quitaba y Taker que continuaba demostrando ser el luchador más dominante del encuentro con ese Running Dirty sobre Booker y este Bulldog sobre el Rey de Reyes con este nuevo sillazo Taker que iba a cargar finalmente el remate Triple H que castigaba las piernas del Rey Booker Taker una vez más aplicaba esta variante de chocslam y ahora iba a ser el Rey de Reyes el que iba a recibir ahora sí ejecutada a la perfección sin que nadie lo revierta el primer movimiento final del encuentro, este tremendo chocslam pese a que Booker T también nos iba a castigar en la cabeza y finalmente iba a decidir aplicar este Boston Crab sobre el Rey de Reyes el cual Taker rápidamente iba a romper para hacerse de nuevo con la silla castigar a Triple H y hacerle sangrar dejándole la cabeza ya en rojo Taker que con este machetazo de pierna dejaba también la cabeza de Booker en rojo y cargaba un nuevo remate, ahora sí nadie iba a librar al Rey del Ring de recibir este chocslam, algo que ya había hecho Triple H anteriormente el propio Rey de Reyes que traía a Booker al centro del cuadrilátero para buscar la cuenta de 3, sin embargo Taker que le castigaba con ese movimiento e iba a ser el fenómeno el que iba a buscar la cuenta la cual iba a llegar a 3 para retener el campeonato mundial pesado tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que creo que no la habíamos visto aún el hombre muerto celebrando su victoria con el campeonato mundial de los pesos pesados un Booker T totalmente destrozado Taker que le tendía la mano para ayudarle, para consolarle pero finalmente esa patada al abdomen y este DDT que le hacía sangrar sobre el campeonato Taker que no se alía con nadie, han sido buenos rivales, Booker T y Triple H veremos ahora que hay de cara a No Way Out y por supuesto de cara a WrestleMania ya que os anticipo que la batalla real la ganó Shane McMahon casualmente, el hijo del jefe pero este es otro tema, no nos importa nuestro rival porque lo más probable es que tanto en No Way Out como en WrestleMania retengamos el campeonato tras la conclusión del paque por ver teníamos una actualización en la portada de revista con Teddy Long en dicha portada cuyo titular leía dos reyes superados por un campeón y de este modo finalizaba el episodio no teníamos ningún mensaje ni de Stephanie, ni de Shane, ni de Teddy Long, ni de nadie simplemente esa actualización en la portada de revista con Teddy Long y así concluía el episodio de hoy, un episodio con muchos combates sin descalificación luchas complicadas pero que se resolvieron bastante rápido ya que como digo con esos sillazos a la cabeza se castiga mucho y el tombstone además es un movimiento que también lastima mucho la zona de la cabeza y Taker que ha conseguido un pleno de victorias en este capítulo de nuevo y para finalizar pues lo que os digo siempre dejen su like si les gustó en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos un saludo y hasta la próxima